pequeñas y medianas empresas. Tenemos más personas, voy a tomar la libertad. A ver, escuchamos. Unos segunditos más acá. Hola, ¿tu nombre? Débora. Débora. Cuéntame, ¿tú eres vecina de acá de la Florida? Sí. Ya, perfecto. ¿Qué te parece esto que salieron de la fase 1 y pasaron a transición? Me parece súper bien que se empiece a dar la libertad a la gente que sabe que esto está siendo ya una dictadura sanitaria. Yo los quiero invitar a que revisen lo que dijo el exministro Mañalich sobre esto. Me parece súper bien que empecemos a recuperar nuestra libertad. Débora, ¿te puedo hacer una consulta? En el proceso de vacunación, ¿tú has cumplido con tus vacunas? ¿Cómo es tu visión personal? Por supuesto que no. Nos pondría algo que todavía es experimental. Chile está haciendo experimentos para las vacunas. Eso ha sido conocimiento en muchos canales de YouTube, especialistas, doctores, doctores por la verdad en Argentina y aquí en Chile. Hay abogados que están luchando contra esto y esto nos lo muestran en televisión. Bueno, ahora estamos, Humberto, la semana pasada nos tocó conversar también con un vecino acá de la Florida. Nos comentaba una visión particular muy similar a la de Débora y lo comentamos en vivo. Lo estamos comentando ahora para dejarlo claro, eso va a ser justo también. Y entendemos las visiones, no podemos obligar a todos a vacunarse. En el programa instamos a que la gente se vacune, confiamos en los estudios. Humberto, te escucho, dime. Que le preguntemos a ella qué hubiera hecho frente a la necesidad de parar la pandemia si no era a través de la vacuna. ¿Cuál era una mejor alternativa según su juicio? Humberto, te hace una pregunta del estudio, dice, desde tu visión, desde tu juicio, ¿qué hubieras hecho para controlar la pandemia si no hubiera sido a través de esta vacuna que se ha logrado aminorar bastante los índices? Existe una doctora que se llama María Barrientos, que es latinoamericana, que ella tiene un protocolo para este virus, que es básicamente empezar con antigripales. Bueno, le invito a que la busquen. María Barrientos se llama. Es una doctora que ha salvado muchas vidas y hay testimonio de aquello. ¿Dónde está eso? Hay testimonio que avalan aquello. Pregunta a Humberto desde el estudio. ¿Dónde podemos encontrar eso? Porque nos está escuchando Humberto y yo le traspaso la pregunta. ¿En qué lugar? Humberto pregunta, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde está esa doctora operada? ¿Dónde está funcionando, digamos, activamente? ¿Y cuántas cantidades de personas ha salvado? Que también es importante ponerlo en el tapete, ¿no? Ella es una doctora latinoamericana. No recuerdo el país, no recuerdo si es El Salvador o Panamá, pero se llama María Barrientos. Recuérdenlo. Ella ha salvado muchas vidas a través de su protocolo. Y yo no entiendo por qué los doctores acá en Chile... ¿Y cuál es el protocolo? Bueno, algunos sí que son doctores, pues la verdad no han hablado de este tema abiertamente en la televisión. Lo único aquí que se promueve es la vacuna, que para mí es experimental. ¿Cuál es el protocolo, para entenderlo, el protocolo de esta doctora que dices tú de apellido Barrientos, el que ella daría a conocer a través de entiendo redes sociales, en lo que no me cuentas, y que sería efectivo? Bueno, la doctora María Barrientos recomienda lo primero, cuando tienes molestias como una gripe, esto empieza como una gripe o un dolor de cabeza fuerte. Hay muchos síntomas que, dependiendo del organismo de la persona, porque les recuerdo que todos los organismos no son iguales, ella recomienda tomar antigripales como primera instancia, tomar ibuprofeno o antiinflamatorio, que en primera instancia se dijo que no, que era peligroso, y la gente no tomaba ibuprofeno o algún antiinflamatorio, y después, avanzados los días, ella recomienda unos antibióticos de alto aspecto. Bueno, pero yo le recomiendo que la vean a ella, porque ella explica muy bien, tiene base científica, y aparte tiene testimonio que ha salvado muchas vidas, muchas vidas. Solo para adherir a esta información que da Débora, para poner un contrapunto, si se quiere, en esta conversación, en la neumonía, se sabe, el equipo médico, no solo chileno, sino que a nivel internacional, ha confirmado que el ibuprofeno no es tan efectivo, para ser justo, lo sé también por experiencia personal, digamos, mi madre no falleció, pero estuvo ahí al borde con el COVID, y justamente al ibuprofeno le pidieron no tomarlo, porque no le servía para la neumonía por COVID, que le pasó, como dices tú, cada cuerpo es distinto, y cada caso es particular, sin duda alguna, pero nosotros como programa, lo hemos dicho siempre claro, y siempre con quienes podemos conversar, abogamos a que participen en el proceso de vacunación, para que vayan y respeten las fechas, para que se vacunen, entendemos que eso ayuda, entendemos la visión de Débora también, y eso es bueno, así que Débora, te quiero agradecer tus minutos, te quiero agradecer este tiempo que te tomaste para poder conversar con nosotros así. La última cosita, me llama mucho la atención que no se promueva potencial el sistema inmunológico, que no se promueva la salud, hacer, por ejemplo, vida sana, en la tele a cada rato dan propaganda de bebida, de azúcar, y es muy difícil creerle a un canal de televisión que todo el día te promueve cosas que te hacen daño a tu organismo, es muy difícil, por eso lo invito a que vean, vean canales alternativos y busquen a la doctora María Barrientos, búsquenla. Perfecto, bueno, la opinión de Débora necesitará también tenerla para conversar, como lo hacemos nosotros, Humberto, con la actualidad, con lo que pasa en la calle, así que bueno, Débora, te agradezco tu tiempo, salió en vivo, por si acaso, para que lo busquen después. ¿Qué tienen esos vasos? ¿Qué tienen esos vasos, César? Para que quede claro, Humberto. César, pregúntale antes, ¿qué llevan los vasos? César, pregúntale, ¿qué llevan los vasos? Sí, sí, le iba a preguntar el tema, voy a caminar, Débora, un segundo. Perdón, pero lo acabo de ver, chuta, es que quiero saber, si lleva agua. Humberto, Humberto, eso sí, como esto de señal, está bien el móvil, no se ha caído nada, no estamos al aire, digamos. No, si está bien, si es para preguntarle nomás, es que quiero saber si los vasos llevan agua. Vamos a preguntarle, vamos a hacer que Vladimir, es difícil, porque si muestras marcas, esto es rápido. Nada, muestras marcas, ¿qué importa? Recién me dijiste, y Humberto me dice, oye, pero César te dijo que acá publicitamos bebidas y todo, y van con bebidas. Ya, cuéntame esta cosa, ¿va a entender? Porque puede ser, ¿no? Y está bien. Mira, lo que pasa es que mi sobrino hoy está de cumpleaños, le mando un saludo a Gavito, a Gavito, y a él le gusta el Kentucky. Sin nombrar marcas, sin nombrar marcas. Perdón, perdón, esta bebida no la vamos a tomar. Ah, la lleva para ponerla en la mesa. Deben tomar agua, agua. Ya, la botamos entonces aquí en vivo. Sí, y ojalá que el agua dejen de florearla. Ya, Débora, ¿la podemos botar en vivo? No, 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 César, es que eso termina siendo una caricatura, ¿sabes qué no? No me está diciendo del molno que no es en el suciado, no puedo ser tan así. Débora, no le quito más tiempo, gracias por tus minutos. Yo solamente quería constatar que después de ese mensaje, donde ella habla que todo, que las bebía, va y está comprándole comida rápida al sobrino y lleva bebida. O sea, me parece por lo menos, por lo menos contradictorio, que era lo que pudimos ver justo cuando se va con estas bebidas en la mano. Bueno, ahora, independiente de eso, aquí quiero decir varias cosas. Primero que todo, partir por lo básico, que es que, por lo menos yo, no sé tú, César, pero yo estoy en una posición completamente, completamente contraria a la que tiene ella, y por lo mismo también la dejamos expresarse y escucharla. Yo pienso completamente distinto. Creo que las vacunas sí nos ayudan, y son el gran factor que hoy día nos está ayudando a frenar la pandemia. Número uno. Número dos. También que no se confundan en que nosotros no propiciamos tener una vida sana, ni nuestro sistema inmunológico. Aquí somos varios. Yo trato de llevar una vida relativamente sana, de hacer deporte cuando puedo, de cuidarme de mi sistema inmunológico, de tratar de comer, por supuesto, verduras, frutas, alimentos y otros productos, por supuesto, que puedan ayudarnos. Lo que no quita que eso no nos va a salvar 100% de la pandemia. Y por lo mismo, porque llevamos más de 3.800.000 personas muertas en el mundo entero, ha demostrado que esa no es la única herramienta. ¿Ayuda? Por supuesto que ayuda. Hemos visto que las personas que son obesas, o que tienen otras comorbilidades, han tenido problemas frente al COVID, por supuesto, también lo hemos constatado, César, lo hemos visto. Pero esto no quiere decir que porque uno coma lechuga, va a estar libre del COVID. Por favor, tampoco llevémoslo a ese extremo, ¿no? Y por supuesto que seguimos promoviendo que tenemos que tener una vida sana, César. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Y, Humberto, solo para adherir a lo mismo, como tú dices, bueno, nosotros estamos en la misma visión, digamos, en torno a esta pandemia, por algo en el canal, y bueno, y los que han podido vacunarse, nosotros, gracias a las labores, obviamente, entender que uno está más expuesto a la ciudadanía, nos vacunaron previamente con fechas especiales, quienes trabajaban en medio de comunicación, así que estamos en eso al día, digamos, y tenemos la misma postura, pero como tú dices, conversar con Débora fue importante, porque es necesario generar esta conversación, no que esto sea, oye, y se descargue, no es la idea, si se pueden escuchar otras opiniones. Pero, para ser justo, y bueno, ella decía, no consuma mi vida, voy a comprar, bueno, cada uno ve, tengo otra persona, Humberto, no sé si puedo quitarte unos segundos más. Dame un segundo, César, vamos a volver contigo, porque tenemos ya al doctor Marco Wilcamán, porque también, si es que usted dice, bueno, ¿qué habla él? Que tampoco es un experto en salud. Bueno, preguntemos un experto en salud, entonces, que nos acompaña. Él es infector de la Clínica Ciudad del Mar. Gracias por estar con nosotros, doctor Wilcamán. Bueno, ha estado escuchando, me imagino, todo lo que ha ocurrido en el programa. Primero que todo, a mí me llamó la atención dos cosas. Uno, el cuestionamiento, y después la contradicción de andar a bebidas con bebidas. Yo, en lo personal, siento, o se lo digo a usted, yo no voy a enjuiciar a las bebidas, ni mucho menos. Bueno, evidentemente, ya se está hablando y discutiendo de un impuesto a las bebidas azucaradas, en fin. Siento que todo está en el equilibrio, ¿no? Porque así como podemos hablar de las bebidas azucaradas y del azúcar como gran enemigo de la sociedad, siento que la gracia está en llevar una vida lo más equilibrada posible. Dicho eso, corríjame usted, el sistema inmunológico o tener una vida sana no nos garantiza que no nos vayamos a enfermar de COVID, ¿no? Para que podamos decírselo a la población de manera directa. Buenas tardes, Humberto. Sí, sin duda, tú tienes toda la razón. En general, lo que nosotros hemos visto en el transcurso de la pandemia es que la gente que es sana, sin duda, se enferma igual y, por tanto, son capaces de transmitir la enfermedad al resto de la población, de igual forma que aquel paciente que obviamente tiene una vida que no es tan sana. Y probablemente, aquellas personas que tienen una vida más saludable, como tienen menos síntomas, pueden transmitir más fácil la enfermedad hacia el resto. Ahora, es cierto, efectivamente, que las personas que son menos obesas, las personas que tienen una alimentación más saludable, la probabilidad de que hagan un evento mayor y una enfermedad grave es poco, en realidad. Nosotros hemos visto, obviamente, que las enfermedades son mucho más graves, mucho más intensas, en personas que son obesas. Obesas son dos, la obesidad mórbida, que se define sobre 40, IMCD sobre 40, pero digamos que... Pero, perdón, perdón que me interrumpa, doctor. Pero como contraparte también tenemos el caso, por ejemplo, del joven Mancilla, un deportista de alto rendimiento, con una vida más que sana, y también pierde la vida producto del coronavirus. Digo, no estamos exentos, por más que haya más probabilidades, por supuesto, teniendo hipertensión, siendo obeso, más posibilidades de caer en una cama crítica, de pasarlo más mal, tampoco nos deja libres a personas que sean extremadamente sanas de tener coronavirus. No, nada, para nada. De hecho, esta enfermedad es una enfermedad transversal que puede afectar a toda la población, independiente, digamos, de su situación de salud. Y, obviamente, la probabilidad de que afecta a una persona sana es menor, pero igual lo afecta. Nosotros hemos tenido pacientes de 20 años, 15 años, personas totalmente saludables, y que, obviamente, tienen la enfermedad y los pacientes fallecen. Y uno se explica, bueno, por qué fallecieron. La enfermedad, sí, es un poquito... Tiene una situación que es bastante difícil de predecir, en cierta forma. Doctor, otra pregunta para cerrar ya el tema que hablaba la persona que estaba al aire en nuestra entrevistada. Ella decía, bueno, nos da el nombre de una doctora, a mí ya se me olvidó, pero era una doctora que ella tampoco sabía de dónde venía, al parecer era de Salvador, que decía que primero había que partir con antigripales, en fin. Me gustaría que usted, que es un experto, un especialista, un infectólogo, nos pudiera decir también la utilidad de las vacunas. Claro, yo lo planteo porque es lo que hemos leído, lo que hemos constatado, los distintos estudios que nos han llegado a nosotros que nos dicen que la vacuna efectivamente hoy día es el medio más serio para frenar la contaminación y el contagio en el mundo. Ahora, me gustaría escucharlo a usted, doctor. Sí, Humberto, mira, esto en realidad más allá del coronavirus, nosotros lo llevamos a la historia de las vacunas, lo que ocurrió, por ejemplo, con sarampión, con lo que es la viruela y así, un montón de enfermedades más, hemos visto siempre que la única forma de controlar muchas enfermedades que son de transmisión, sobre todo las virales, es con vacunas efectivamente y cuando uno logra un porcentaje de vacunación suficientemente alto en la población, que puede ser un 60, 80% y más, obviamente nosotros reducimos en forma muy importante la aparición de estas enfermedades en la salud pública. Por tanto, la vacuna de alguna forma es una medida totalmente efectiva y totalmente recomendable, sobre todo en la situación de pandemia. El llamado siempre es que ojalá la gente se vacune. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber miedo frente a un fármaco o a una inmunización nueva, como en el caso de estas vacunas para COVID, pero obviamente en esta situación catastrófica que estamos viviendo nosotros al día a día, es totalmente recomendable que tanto la población más de riesgo que ha sido así la vacunación en Chile, como la población menos expuesta o de menos riesgo como son los jóvenes y otros deportistas, se vacunen de cual forma. Doctor, ¿y usted estaría dispuesto con que se limite el ingreso a determinados lugares, por ejemplo, las personas que no tienen la vacuna? Hay algunos que ya lo han planteado como alternativa, ¿no? Considerando que hay un movimiento antivacuna, que hay muchos rezagados también, por ejemplo, la utilización del transporte público, la entrada a algunos centros comerciales, etcétera, etcétera. Eso también a algunos les puede parecer una medida demasiado restrictiva, no sé cómo lo ve usted. Sí, yo pienso que son sin duda medidas restrictivas, pero estamos en una situación de catástrofe, creo yo. La cantidad de camas críticas que se han ido usando en el transcurso del tiempo está en una situación casi desbordada, que se ha ido controlando de alguna forma, pero obviamente esta es una situación que escapa a todo tipo de realidad. Tenemos muchos pacientes hospitalizados en UCI, muchos pacientes que lamentablemente han fallecido, por tanto, si bien son medidas un poco más estrictas, quizá habría que de alguna forma pensarla en una situación en la que estamos viviendo al día a día. Yo igual quiero señalar que no porque la gente esté vacunada no se va a infectar. Lamentablemente, muchas personas asumen que una que están ya vacunados con una dosis o con dos dosis a muy corto tiempo ya no infectan y se saca la mascarilla, ya no cumplen los distanciamientos sociales, ya no hacen higiene de manos y al contrario, pueden ser igual transformarse en vectores que igual pueden infectarse y contaminar al resto de las personas. Sí, lo hemos dicho varias veces, que lo que sí nos ayuda es a protegernos de no llegar a una cama crítica y tampoco de perder la vida. Ahí se ha demostrado alta efectividad por parte de las vacunas. Ahora, respecto a la noticia del día que tiene que ver con la variante Delta, esta variante que nos empieza a amenazar ya con el conocimiento del primer caso, ¿qué nos puede decir respecto a los síntomas? Algunos plantean que sería más parecido a un resfrío común, que hay mayor secreción nasal, por ejemplo. Sí, efectivamente, estos son datos obtenidos obviamente de la gran cantidad de contagios que han ocurrido en otros países. Cuando uno se enfrenta y se enfrentó a lo que es el coronavirus desde el comienzo, digamos, de esta pandemia, gran parte de los síntomas tenían que ver con la aparición de tos, de dolor de cabeza, dolor muscular y fiebre. Y la probabilidad de que alguno de los pacientes tuviese síntomas como congestión nasal era más bien escasa. Esta variable Delta se han descrito pacientes que tienen obviamente congestión nasal, tienen un poquito de dolor de garganta y se parece un poco más a lo que es un refrio común que a la influenza que se parece que era en el primer caso de la primera ola. Eso obviamente puede hacer que la gente no sospeche rápidamente en coronavirus y la transmisión y la diseminación de la enfermedad sea más fácil. Bueno, y respecto a eso, doctor, ¿qué podemos esperar de esta variante? Es cierto que es difícil predecirlo, ¿no? No sabemos con qué rapidez puede ingresar, si es que este es el único caso o si es que ya tenemos otros casos de la variante Delta y por supuesto no han sido analizados. ¿Cómo se logra la trazabilidad de una variante y cómo se le pone freno a una variante? O definitivamente cuando ya ingresa a un país es muy difícil para ello. Mira, yo creo que es sumamente difícil. Hay que pensar que en gran parte van a haber más variantes y lo que ocurrió un poco en el transcurso de la historia del coronavirus que hemos tenido la alfa, beta, gamma y delta, entre otras, es que esto tiene que ver con la replicación viral. Es tanta la replicación viral y es tanto el error que se produce en esta replicación que se van formando nuevas variantes. Por tanto, esta es la delta y probablemente en un futuro vamos a tener Epsilon y otras más, obviamente, es súper complicado tratar de evitar la provocación de las variantes. Yo, sin duda, la vacuna sigue siendo importante en el sentido de que me logra atajar gran parte del cassette genómico de los virus y por tanto me logra independiente que sean diferentes variantes hace que esa enfermedad que el paciente va a sufrir aunque esté vacunado va a ser de menor intensidad. Doctor, vamos a volver a hacer un alto, vamos a volver a la calle, volvemos contigo César ahí en la comuna de la Florida y luego vamos con nuestra compañera Daniela también que está en Puente Alto. César, te escuchamos. Humberto, acá estamos con otro vecino, vecino de la Florida, ¿no? Sí, me llamo Mario. Mario, que estamos acá, Mario, conversábamos fuera de cámara hace unos segundos, Humberto, y él me decía que él es profesor de lenguaje, de castellano, lenguaje, y quería comentar un poco lo que sucede sobre todo con este tema de que se puede, ya se está conversando, Humberto, lo hemos dicho dentro de esta semana, se está viendo la oportunidad, la posibilidad de levantar estas clausuras, estos cierres de los colegios para que algunas personas puedan ir de manera presencial, algunos niños, digo, algunos jóvenes. ¿Cuál es tu opinión, digamos, como dentro de ese rubro? Sí, yo soy profesor de preuniversitario, pero de todas maneras hay una situación con el transporte público, porque la gran mayoría de nuestros estudiantes en Chile se moviliza en transporte público, y eso es algo que el ministro Figueroa puede que no tenga en mente, entonces yo quisiera hacerle un llamado al ministro Figueroa de que por favor piense en los estudiantes que se movilizan en transporte público, en los apoderados que van a dejar a sus niños en el metro, quisiera hacerle un llamado también al presidente del metro, el señor Luis de Grinch, que lamentablemente no estamos entregando alcohol gel, no estamos haciendo los protocolos de seguridad que hay en el mall, no los hay en el metro, y por mucho que la ministra Gloria Hood nos diga e insista que el transporte público no es una situación de contagio, la verdad es que tenemos que ser realistas y preguntarle cuándo fue la última vez que ella viajó en metro, que no sea para inaugurar una línea, una estación. tú eres vecino de la Florida, te pregunto, tu experiencia ha sido digamos en la línea 5 hasta acá en Bellavista, ¿no? Línea 5 y ahora me toca trabajar en un preuniversitario de Maipú, pero por fortuna todavía estamos en clase a distancia, aunque ahora como van a podrían volver hipotéticamente en los colegios, también estoy preparando mis cosas en caso de que me toque, ya estoy vacunado y aprovecho de felicitar al alcalde Carter, aunque no comparto su pensamiento político, tengo que reconocer que el proceso de vacunación en la Florida fue impecable y fue un 7 y no puedo quejarme con respecto a eso. ¿Tu nombre recuerda, Mario? Esa es la opinión de Mario, Mario no te quito más tiempo, gracias por darte tu segundo para conversar con nosotros, Humberto, bueno, Mario venía pasando y dijo que le quiero descargar un mensajito así que aprovechó esto, muchas gracias Mario, que estés bien. Por supuesto, siempre lo hemos dicho, nuestro micrófono está disponible, está disponible para las personas que quieran comunicarse con nosotros, conversar, hemos tratado de estar en distintas comunas durante la última semana, hoy día estamos en Puente Alto, también estamos ahí en la Florida, era interesante este tema, respecto al uso del transporte público, volvemos a conversarlo también con el doctor Marcos Wilcamán, interesante doctor, porque hay, por supuesto, hacinamiento en el uso del transporte público en muchos horarios del día y si consideramos que el próximo martes 29 de junio a partir de las 5 de las 24 comunas de la región metropolitana que van a salir de la cuarentena, bueno, podemos esperar también que el factor de riesgo, el vector de riesgo sea mucho mayor también en el transporte público, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente hay situaciones que quizás escapan un poco al manejo digamos de la salud y tiene que ver justamente con el asunto de transporte, cuando uno pasa por la mañana siempre ve los transportes así repletos y la gente con cero distanciamiento, eso siempre implica que no se puede, eso voy yo, que es difícil digamos mantener esta situación, pero bueno, eso puede implicar en cierta forma un aumento del riesgo, pero hemos visto en el transcurso del tiempo que esta situación del transporte tampoco ha cambiado y en general las cifras se han ido disminuyendo de la medida que hemos incrementado la vacunación de la población. Doctor, respecto a, nuevamente, a lo de la variante delta, cuando ingresa esta pasajera de 43 años proveniente de Estados Unidos, no es que se le haya detectado inmediatamente la variante, ¿cómo explicamos que dio positivo al tercer PCR? se había hecho uno en Estados Unidos, se hizo otro al ingreso, está hace 10 días en Chile, al tercero recién apareció positivo y luego se pudo investigar y deducir que tenía esta variante delta. Sí, mira, no es algo tan infrecuente, la verdad. O sea, cuando nosotros hemos visto pacientes, la positividad de la PCR depende de varios factores, sin duda, depende obviamente de la edad, de la comorbilidad, de la carga viral finalmente. Y eso hace que, de alguna forma, hay pacientes que uno le hace el estudio inicialmente y puede tener PCR negativa porque tiene bajas cargas virales o son capaces de eliminarlo rabiamente y después entran en curso los días en la medida que se hacen sintomáticos, la sensibilidad de ese examen se vuelve mayor. Entonces, la verdad es que no es algo infrecuente. Yo, por eso que gente que tenga síntomas y tengan PCR negativa, siempre es recomendable volver a hacer nuevamente estudios, sobre todo si siguen sintomáticos. Así que, en realidad, como te digo, no es algo infrecuente de ver. Pero eso no tendría que alarmar a la población porque vas a su PCR y le sale negativo y dices, listo, estoy, me sigo cuidando pero estoy fuera. Probablemente esa premisa que se tenía en un principio de la pandemia que era siempre considerar que nosotros o el del frente estaba contagiado nos iba a permitir tener mejores medidas de autocuidado porque aquí efectivamente por más que alguna persona pueda narrar, pueda decir que tiene su PCR negativo, no lo vamos a saber con certeza. ¿Es el caso de lo que ocurrió con esta paciente o me equivoco? Sí, exactamente. Sí, por eso que es un momento importante obviamente mantener gran parte de los aislamientos o del estudio del contacto o de aquellas personas que son expuestas mientras sobre todo tengan síntomas. En general nosotros consideramos que aunque tengan PCR negativa estamos en tiempo de pandemia y el paciente sigue con síntomas uno lo debería seguir considerando como un caso probable y de alguna forma sí lo hemos manejado durante este tiempo. Bueno, respecto a a qué esperar de esta variante doctor, ya se anunció lo escuchábamos recién ¿no? Una epidemióloga del Minsal nos contaba a propósito de esta variante y se había hecho la trazabilidad tanto del vuelo como de las personas etcétera y habían arrojado resultados negativos. Ahora, ¿qué podemos esperar para el futuro? ¿Cómo efectivamente se puede frenar una variante nueva que ingrese a un país? ¿Es posible? Mira, sí, en realidad yo creo que acá nosotros tenemos que tener obviamente un poco mayor de alerta siempre frente a una nueva variante lo que hay que hacer es aumentar la trazabilidad de los contactos. Sin duda, si logramos identificar un paciente y que tiene un riesgo aumentado de tener esta variable delta probablemente vamos a tener que hacer una trazabilidad un poco mayor un poco más exacta con el fin de determinar muy bien cuáles son los posibles contactos que están afectados. Es la única forma finalmente nosotros siempre lo hemos dicho que si logramos identificar muy bien los contactos los casos obviamente puedan tener mejor control de esta pandemia y sobre todo de los pacientes que pueden tener coronavirus que pueden seguir contagiando al resto de la población. Bueno, vamos a volver con César Barrera brevemente, doctor, que se encuentra en la comuna de La Florida, comuna que además que hoy día es de las 10 que salieron de cuarentena, se aprecia harto movimiento también en la comuna, particularmente en ese centro comercial, César. Sí, pues harto movimiento como tú ves acá, seguimos en vivo en la entrada, salida del metro Bellavista de La Florida, ingreso para este mall, yo diría uno de los malls más grandes de esta zona, lo comentábamos al inicio de este despacho, digamos, acá en vivo. Hemos conversado con distintas personas, a ratos parece que baja el aforo, pero es porque también a nuestras espaldas hay un semáforo de ingreso, entonces eso parece como que no viene mucha gente y de repente viene mucha gente de golpe. Tratamos de apoyar, informar y nos preguntan fuera de cámara también cómo tienen que hacerlo para ingresar, acá están manteniendo todos los protocolos, entendemos, el aforo es de 6.700, me indica nuestra productora Gabriela en terreno, me dice 6.700 personas el aforo para este centro comercial, entonces, como lo comentábamos hace unos minutos, es muchísima gente, pero entiendo que están respetando todos los protocolos, así que eso también es positivo de cierta manera, hay que evitar salir por salir, sino que como con quienes hemos hablado salen por temas puntuales. Sí, si tienen más personas por ahí para conversarse a esas nuevas visas vamos a estar atentos también para poder rescatar algunas declaraciones más de las personas que están llegando a comprar esta tarde a este centro comercial. Doctor, respecto a la identificación de la variante, ¿cómo sabemos que esa es la variante Delta? Para que nos enseñe cómo se identifica una variante cuando entra a un país. ¿todos los positivos pasan? No a todos, no a todos se les analiza de esta manera. No, 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 pasa que lo que uno tiene que hacer siempre frente a estas situaciones es que uno trata de identificar los riesgos para poder tener esta variable Delta y en base a los riesgos uno le hace estudio y a estos pacientes se hace un estudio genómico del virus. ¿Persona aleatoria a esos estudios? ¿Ese estudio genómico? Claro, esos estudios genómicos finalmente son los que determinan que el paciente puede tener una variable Delta o una variable Beta o una variable, bueno, en fin, las que existen en estos momentos. ¿Pero cómo se determina a qué paciente se le hace ese estudio genómico, doctor? ¿Es netamente aleatorio? Es netamente aleatorio, claro. O sea, podría haber llegado antes o haber estado antes en Chile esta variante y nosotros podríamos no habernos enterado si no se le hacía el análisis particular a esa persona, ¿no? Porque no todos los PCR positivos, no todas las personas que declaran tener el coronavirus se le analiza si es que son o si tienen una variante distinta. No, piensa que, por ejemplo, que en un primer momento cuando recién llegó está en el asunto los viajeros, los viajeros que entraban tenían que traer una PCR de afuera, obviamente esa PCR tan solo se hacía el diagnóstico del coronavirus, pero no se hacía el diagnóstico ni el estudio genómico para saber si el paciente tenía una variable Delta u otra. Por tanto, los estudios de contacto y para saber exactamente qué paciente y se hace el estudio genómico de la molécula de coronavirus son al azar en realidad y depende mucho de los riesgos que tenga el paciente para poder tener la variable Delta. ¿Y se hacen pocos estudios genómicos, doctor? Que son caros. Fíjate que gran parte de los estudios que uno tiene que tratar de hacer el estudio de la RNA, digamos, del virus son estudios que son costosos y por tanto, si bien es cierto, se hacen muchos al día de hoy y mucho más que otros países, obviamente no se hace el 100% de los posibles contagios. Entonces es importante declarar que tenemos una persona que es portadora o que está contagiada con la variante Delta de manera certera. O sea, podemos confirmar que es una persona, pero tampoco podemos confirmar que sea la única. O sea, probablemente hay otras personas que también tengan la variante Delta que puedan estar también con coronavirus y nosotros no tenemos idea. Eso ocurre de manera habitual. Tal cual. Sí, sí, de hecho, gran parte, digamos, de la alarma obviamente se activa frente a un caso en la medida que empiezan a aparecer las variables uno aumenta la trazabilidad, aumenta la detección de los casos, pero eso no quiere decir que no exista tampoco. O sea, probablemente este fue el caso identificado y hay que tener más alerta, más ojo por si en el futuro siguen llegando más casos, sobre todo de los países donde se ha descrito una mayor cantidad de variables Delta. que no existen. Gracias.